Hola mis queridos amigos, pues te saluda Rolando Beltrán, el papá y el esposo enamorado. Quiero pues en este día aportarte mucho valor, a ti que eres papá, a ti que eres mamá, y muchas veces no sabes cómo acostar a tus hijos, pues para que puedan dormir, para que puedan descansar, y quiero decirte pues que la mejor forma siempre es, cuéntales un cuento, una fábula, una historia, juega con tu voz, hazlo mágico, hazlo especial, ¿sí? Muchas veces nuestros hijos, puede ser que tal vez en la mañana o en la tarde, pasaron alguna situación un poco especial, lloraron, sufrieron, algo les pudo haber sucedido, y quiero decirte pues que hay una técnica que se llama hipnopedia, hipnopedia, algo realmente que es algo genial, que tú lo puedes hacer con tus hijos, con tus hijas, por supuesto, y te permite pues que el niño pueda superar esos tipos de miedos, esos conflictos que tiene, y ¿sabes qué? Desde el amor, desde el cariño, desde las palabras, y qué importante que cuando tú le cuentes algo, pues lo acarices, lo toques, ¿me entiendes? Porque un hijo huele a hijo, huele a Gabriel, y el papá pues huele a papá, así que pues te mando un fuerte abrazo, te mando fuertes bendiciones, porque realmente pues contarles un cuento, desconectarse a veces un poco de la tecnología, del mundo, es importante. Ten ese tiempo mágico en tu hijo, permítete tener una vida diferente, recuerda que la familia siempre es una bendición, y tener de estos campeones es algo maravilloso. Recuerda el poder de leer, el poder de contactarte, el poder de tener ese contacto físico, y de esa manera pues crear un lazo de amor que va a durar toda la vida. Mi nombre es Rolando Beltrán, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, ¿sí? Rolando Beltrán, igualmente en Facebook como Conferencista Rolando Beltrán, y también en mi página de Papá Coach. Éxitos, bendiciones, y que viva el amor, y la familia. Éxitos.